Un año y tres meses después del allanamiento a su domicilio y posterior detención, José Luis Romo Rosales, exgerente de la estatal Seguro Sucre y su esposa Verónica Aro, fueron sentenciados a diez años de prisión por lavado de activos en calidad de autor y coautora respectivamente. Así lo decidió la tarde de este jueves por voto de mayoría a un tribunal de Guayaquil. A través de testimonios y evidencias, Fiscalía demostró que ambos formaron parte de una estructura dedicada al blanqueo de sobornos recibidos entre 2013 y 2017 en Seguro Sucre. Mediante transferencias, adquisición de bienes muebles e inmuebles y depósitos bancarios, se intentó camuflar el origen ilícito de 1,3 millones de dólares. Dinero que según las investigaciones sería parte de los 5 millones de dólares que Juan Javier Rivas Domenech, expresidente del directorio de Seguro Sucre, recibió como coimas de reaseguradoras que apuntaban a beneficiarse de jugosos contratos y mantener otros, con la aseguradora estrella del sector público. Durante más de una década, Sucre manejó pólizas millonarias, entre ellas del Ministerio de Defensa por 168 millones de dólares, de Select por 87 millones de dólares, de Petroecuador por al menos 70 millones de dólares, y del Ministerio de Gobierno por 50 millones de dólares. En Estados Unidos, Juan Javier Rivas Domenech fue sentenciado en marzo pasado a 51 meses de prisión. Según el Departamento de Justicia de ese país, Rivas Domenech habría blanqueado al menos 3 millones de dólares en Ecuador. A la fecha, la compañía Seguro Sucre está en proceso de liquidación por disposición del gobierno de Guillermo Lazo, quien aseguró que esta decisión implica un duro golpe para la corrupción de los últimos 14 años. Evidencia de aquello, documentos, transacciones y testimonios. Recopilados por la fiscal del caso, Ivón Proaño, quien logró demostrar el grado de participación de Romo Rosales y su esposa, hoy sentenciados a una década tras las rejas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.